¿Cómo enfocar el año y va y se termina? Increíble, ¿no? Y si el primer sermón del año que providencialmente, pues el Señor quiso que me tocara a mí, estábamos viendo cómo enfocar el año de forma cruzcéntrica, mirando siempre la cruz cada día de nuestra vida, hoy estaremos pidiendo al Señor la sabiduría para saber contar cada uno de nuestros días. Salmo 90, 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y para ello vamos a estudiar la perspectiva bíblica del tiempo. Vamos primeramente a leer ese salmo, salmo 90, es el primer salmo del libro cuarto de los salmos. Es el salmo, es uno de los salmos de Moisés, varón de Dios, como tenemos aquí. Salmo 90, que nos habla de la eternidad de Dios, en contraste con la transitoriedad del hombre. Salmo 90, dice así la palabra de Dios. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un contorrente de aguas, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de Ti, nuestros hierros a la luz de Tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de Tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de Tu ira y Tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con Tus siervos. De mañana sácianos de Tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en Tus siervos Tu obra y Tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Santo, Padre bueno, gracias una vez más porque has querido, Señor, que nos levantáramos a un nuevo día para Tu gloria. Has permitido que respiráramos, has permitido que nuestro corazón latiera, has permitido que llegáramos hasta Tu casa, has permitido que pudiéramos estar aquí entonándote alabanzas. Señor, la vida es Tuya, Señor. La vida es un regalo. El tiempo es Tu creación. Y nosotros, Señor, venimos hoy necesitados una vez más de Tu sabiduría. Necesitados de luz para nuestro camino. Necesitados de criterio. Necesitados de instrucción. Enséñanos, Señor, por medio de Tu palabra y de Tu espíritu, a cómo contar nuestros días. A cómo entender la vida. A cómo entender los tiempos. Danos Tus ojos para ver. Danos Tus sentidos para sentir. Tus afectos para sentir como Tú sientes. Ver como Tú ves. Danos de Ti, Señor. Venimos en humildad delante de Ti. Necesitados de Ti. Y agradecidos por Tu fidelidad durante todo este año. Esperanzados porque lo mejor está por venir. Porque Tú eres nuestro Dios y nos amas. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tenéis ocasión de ir a Madrid y visitar el Museo del Prado, os recomiendo que vayáis a ver uno de los cuadros de Goya. La pintura que está dibujando al Dios Cronos es una tétrica imagen del Dios Cronos devorando a sus hijos. Sí, es una pintura negra del siglo XIX que evoca la idea de que no somos nosotros que matamos el tiempo, nos entretenemos y hacemos pasar el rato. No, no. Es el tiempo que nos consume a nosotros. Es el tiempo que nos devora a nosotros. El paso del tiempo es muy misterioso. Tanto que las civilizaciones antiguas lo deificaban, los convertían en dioses. El Dios Cronos para los griegos, el Dios Saturno para los romanos. Y otras, como las orientales, también tuvieron sus filosofías al respecto. En una ocasión, un discípulo de Buda se le acercó y le preguntó, ¿qué es el tiempo, maestro? A lo que contestó Buda, no tengo ningún tiempo. No existe el tiempo. El tiempo es solo la conciencia individual de cada persona, de lo largo y de lo corto. Eso es todo. Así que Buda negaba el tiempo físico al que apelaba Isaac Newton, por ejemplo. Para el budismo, el tiempo es una experiencia totalmente subjetiva. No es real en la realidad. No es real. Una ilusión de un ciclo que no acaba nunca. Llega a ser, permanece, decae, desaparece. En este sentido, Buda no enseñó acerca del inicio del universo. No enseñó acerca de la inmortalidad del alma y mucho menos de que la historia va hacia algún lugar en concreto. El budismo zen enseña una visión cíclica del tiempo y de la historia, como un bucle vicioso. Pero volviendo a Grecia, encontramos filósofos con un criterio más acertado que el de Buda. Aristóteles, por ejemplo, dijo que el tiempo es la medida del cambio. El tiempo es lo que nos ayuda a medir los cambios. Es aquello que nos permite percibir los cambios que hay a nuestro alrededor. No podemos igualar el tiempo al cambio, pero no podemos separar el tiempo del cambio. No podemos entender el paso del tiempo sin los cambios que se suceden, ¿verdad? 2023. Si os preguntara, ¿qué ha pasado en el 2023? Diréis, uy, espera, déjame pensar. Han pasado muchas cosas, pero se nos va de la mente, ¿verdad? En la historia de la humanidad han sucedido muchas cosas. El 2023 era el año de, venga, pasemos página de esto del COVID. Aunque aún está por ahí dando vueltas, ¿verdad? El 2023 era un año lleno de incertidumbres, con un mapa, una situación geopolítica en Europa muy extraña, muy diferente a lo que nos acostumbrábamos, ¿verdad? Con una guerra en Europa. Al empezar el año, en Brasil, por ejemplo, Lula da Silva toma el mando nuevamente. Dos días después es el funeral de Pelé, el rey del fútbol. En febrero tiene ese acontecimiento extraño lugar, el de los globos, supuestos globos chinos en Estados Unidos. Pocos días después tuvimos ese gran seísmo en Turquía y Siria con más de 50.000 víctimas. En marzo el mercado contuvo la respiración con la quiebra de barrios bancos. Este año es el año en que tuvieron la coronación de Carlos III. Falleció la reina de Inglaterra. Vamos, todos nacimos conociendo que había esa reina en Inglaterra, ¿verdad? También ha sido un año de muchas huelgas, incluso en Hollywood. Huelgas en Hollywood. Nunca lo había escuchado yo. Huelga en Hollywood de actores y guionistas por la incertidumbre de qué va a pasar con esto de la inteligencia artificial y cómo les va a afectar. Un año donde recordaremos el inicio de la guerra en Israel contra Hamas. Un año donde se evidencia el cansancio de la gente, de las democracias, tal y como se han entendido. Un año de incertidumbre financiera, de inflación, donde todo sube, sube, sube y nada, baja, baja, baja. El tiempo ha pasado. Los cambios se han producido. Pero piensa en tu propia vida. Sea para bien, sea para mal. Han sucedido cambios. Y si no, esta mañana seguro que te has dado cuenta. Uf, sí, ha pasado un año. Una nueva ruguita, una nueva canita. No me veo tan bien. Este soy yo. Este soy yo. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Y ese grano de arena que ha caído de tu reloj y se ha puesto de arriba abajo, ya nunca más estará arriba. Pasó. Hace ya un tiempo un grupo de amigos estaba jugando con esas aplicaciones que te hacen una foto y te ponen con 15 años y luego te dan un salto a tus 80. Venga, ven, Samuel, ven. Y me la hicieron. Me llevaron a mis 70, 80. Y yo no me reí. Y yo no me reí. Me quedé un poco asustado. Dije, puede ser que yo me vea así. Tengo que aprovechar bien el tiempo que me queda para vivir una vida que dé gloria al Señor. ¿Sabéis qué, niños? Jóvenes, ancianos. Hoy es 31 de diciembre de 2023. ¿Sabéis que ese día nunca más volveré a existir? ¿Y sabéis que nunca más volveréis a estar aquí sentados, escuchándome a mí, un 31 de diciembre de 2023? ¿A las 13 y 16 minutos? Nunca más. Por eso es muy importante orar y pedirle al Señor. Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es mi deseo como pastor, hermano y amigo, que no enfoquemos el día de hoy como una fiesta loca y desenfrenada, como un carpe diem mundano, sino con la reflexión y la piedad que debe tener un hijo de Dios. Aquel que ha sido rescatado del infierno eterno a la gloria eterna. Y este sencillo versículo ya nos está dando pistas de que la sabiduría tiene que ver con matemáticas. ¿Los niños dirán matemáticas? Sí, matemáticas. Las matemáticas son muy importantes. Aquí nos está diciendo que tenemos que aprender a contar. Contar. Es lo primero que se aprende en matemáticas. Luego restar y multiplicar y dividir, ¿no? En ese orden más o menos. Y Moisés nos está sugiriendo que nuestro maestro de matemáticas es Dios. O sea, Moisés está mirando a Dios y le está diciendo, por favor, enséñame a contar. Dame la capacidad de saber contar. Porque si no sé contar, no seré sabio. No seré sabio en la administración del tiempo que Dios me ha dado. Además, que hay un misterio que es que no sé cuánto tengo que contar. Porque no sé cuánto hay en mi reloj de arena. En esta mañana estudiaremos tres puntos para aquellos que tomáis notas. El principio del tiempo, el paso del tiempo y el fin del tiempo. El principio del tiempo, el paso del tiempo y el fin del tiempo. Vamos con el primer punto. El principio del tiempo. ¿Qué dice la Biblia acerca del principio del tiempo? Bueno, para estudiar el principio de las cosas siempre hay que ir al principio. Vamos al principio de la Biblia y al libro que se llama El principio. Los orígenes. Génesis 1.1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si no has leído nunca este versículo y no entiendes este versículo y no crees este versículo, no entenderás nada de la Escritura. No entenderás nada de la vida. Solamente en este versículo responde grandes preguntas. ¿Cuándo, cómo, quién y qué? ¿Cuándo, cómo, quién y qué? ¿Quién? Lo más importante. ¿El quién? Dios. Dios es el que está actuando ahí en ese principio. ¿Cómo? ¿Qué proceso está haciendo? ¿Qué está haciendo ese Dios? Creando. Creando. ¿Y qué? ¿Qué es lo que está creando? Los cielos y la tierra. Y eso tiene muchas implicaciones. ¿Y cuándo sucedió todo esto? En el principio. Y esto nos sugiere otras preguntas. ¿El principio de qué? ¿El principio de qué? ¿Y antes de ese principio? ¿Qué había? Pues tendremos que preguntárselo a aquel que estaba antes del principio, ¿verdad? Porque dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, todo esto, su razón, entre ellos está el tiempo, nos lo tiene que explicar aquel que estaba antes de ese principio. Y ese es Dios. Dios y los atributos de ese Dios explicarán todo. Todo lo demás. Y en el todo lo demás estás tú y estoy yo. Sin duda que el Dios que está antes de este principio tiene unos atributos no limitados por lo que él crea. El Dios que está antes de ese principio tiene unos atributos no limitados por lo que crea. ¿Y qué crea? Materia, espacio y tiempo. Materia, espacio y tiempo. Así que Dios es eterno, no está limitado por el tiempo, es omnipresente, no está limitado por los espacios, yo no estoy en mi casa, yo no estoy en Nueva York, yo estoy aquí, en este púlpito, no estoy en ningún otro lugar. Estoy limitado por ese espacio y estoy limitado por el tiempo. ¿Sí? Y no solo eso, estoy limitado por mi materia. No puedo salir de mi propio cuerpo. Pero dice Moisés de Dios, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es eterno, Él es eterno. Salmo 135, 13. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación a generación. Dios, además, ha creado la materia, pero Él no está limitado por la materia, ni originalmente formó parte de la materia. Él es espíritu. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios, además, ha creado los espacios, los lugares. Dios, pero Él lo llena todo. Él lo llena todo. Y Él es omnipresente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás también. Así que en la eternidad de Dios, el Dios eterno establece un segmento de tiempo al que llamamos historia de la humanidad. Si dibujaras una línea infinita, imaginaros, una línea infinita, y marcaras aquí, y marcaras aquí, tendrías un segmento. Esto es un segmento. ¿Sí? En la eternidad de Dios, Dios marcó un inicio y estableció también en el tiempo que vendrá un fin. Ese segmento es la historia de la humanidad. Pero Dios no está limitado por ese segmento. ¿Sí? Dice, mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Dios no está limitado. Está fuera de ese segmento. Pero nosotros estamos muy dentro de ese segmento. Bien limitaditos, ¿verdad? Insertados en el segmento de la historia de la humanidad. Y además de eso, hay otros segmentos dentro de ese segmento. Dirán, estaréis diciendo, pero ¿por qué viene un 31 de diciembre con estas historias? Espero que no os dormáis. Dentro de ese segmento de la historia de la humanidad está el segmento de tu vida. Que también tiene un principio. Y también tiene un final. Y Moisés, en el versículo 10, apunta que en la mayoría de casos son 70 años. Y en los más robustos, 80. Así que el tiempo, tal y como nosotros lo entendemos experimentándonos, inició en algún punto de la eternidad, de la eternidad pasada de Dios. El Dios que no está limitado ni regulado por el tiempo, creó un marco delimitado de tiempo en el cual nosotros existimos. Y además estableció cuerpos celestes para que distingamos un día de otro, el día de la noche, un mes de otro, un año de otro. De inicio, para empezar, si queréis ser sabios, de eso se trata el sermón, la sabiduría a través del saber contar los días como Dios los cuenta, tenéis que ser creacionistas. Tenéis que ser creacionistas, en primer lugar, si queréis ser sabios. Porque el tiempo, tal y como existe, no ha podido ser resultado del azar ni del paso del tiempo, sino que es una obra creadora de Dios. El tiempo no se puede crear con el paso del tiempo. Claro, el tiempo no puede ser causa y efecto. Y la nada no puede crear absolutamente nada. El ser humano ha usado a la ciencia para intentar no depender del relato bíblico del Génesis. Y ha puesto toda su esperanza en un supuesto azar. El azar. Para ellos, el azar es como una pequeñísima probabilidad de con una combinatoria de millones de factores que desconocemos y una infinita cantidad de tiempo algún día resultará que pase tal cosa. Es un absurdo. Es ilógico. Y además, esa teoría del azar tiene un serio problema. Y es que en el azar, como en los juegos de mesa, siempre se necesita alguien que tire los dados. o sea, realmente el azar es algo que no entendemos. Es cuando no entendemos la causa que hay detrás de eso, decimos, ¿será el azar? ¿será la suerte? No, será tu ignorancia. Llamamos azar o suerte a las cosas que ignoramos. Esa es la realidad. Ignoramos que hay una mano que siempre lo mueve todo y es la causa última de todas las cosas. Tomás de Aquino ya lo dijo. Es la ley de la causalidad. El tiempo también es un efecto. Es un efecto de la causa única de todas las cosas que es el Dios soberano que determinó en un punto de la historia que todo empezara. Dios dio inicio al tiempo. Dios giró el reloj de arena de la historia y no solo eso, Dios determinó cuántos granos de arena hay en el reloj de la historia y en tu reloj. Ahora bien, el principio del tiempo también tiene una perspectiva menos cósmica, más personal, más individual. ¿Miraba si tenía una botella? Sí, tengo una botella. Gracias a Dios. Gracias al hermano que la puso. En estas fechas estamos celebrando ¿qué estamos celebrando? La Navidad, aún estamos en fiestas navideñas, se puede decir, ¿no? La Navidad, como se comentó el domingo anterior, la natividad y la natividad habla de un nacimiento. Nosotros no decimos simplemente felices fiestas, nosotros sabemos que estamos celebrando, estamos celebrando el nacimiento del Salvador, el nacimiento del Señor Jesucristo. Fijaros qué milagro es la Navidad. Estamos diciendo que en Génesis 1 tenemos relatado la creación del tiempo, del espacio y de la materia. Y en Juan 1 tenemos que ese verbo que creó todas las cosas se introdujo en el espacio, en el tiempo y en la materia. No solo se introdujo, sino formó parte de ella, asumió un cuerpo como nosotros, sintió como nosotros, se delimitó como nosotros, envejeció como nosotros. Ese es el milagro de la Navidad. Es maravilloso y ese es el Salvador que nosotros tenemos, el Señor Jesucristo. Así que un nacimiento es el principio de la vida y la existencia de una persona, así como la muerte es su final. Pero hay que decir que originalmente Dios no nos creó para morir. Adán y Eva no fueron creados para morir, fueron creados con alma y cuerpo para vivir eternamente. Pero ellos decidieron desobedecer a Dios y Dios ya les advirtió que la paga del pecado era la muerte. Y la muerte es el fin de su existencia aquí y ahora para pasar a una eternidad. Y esa eternidad tiene un destino diferente según la fe que tú pongas en Cristo o no. Así que tenemos el principio del tiempo como tal, lo relatado en el Génesis y nuestro principio en ese tiempo. Y a diferencia del pensamiento budista, el cristianismo tiene una perspectiva lineal del tiempo. Nuestra vida no va dando vueltas, va hacia algún lugar y después de ese tiempo viene el juicio. Fijaros lo que dice el autor de Hebreos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Una sola vez y después de esto el juicio. Para el budismo el nacimiento no es una buena noticia. No es una buena noticia porque eso implica estar en una rueda sin fin de reencarnación y muerte, reencarnación y muerte. Es lo que ellos denominan el samsara. Ellos quieren salir de esa rueda ir hacia ese nirvana, esa fundición con el todo que ellos denominan su Dios, un Dios impersonal que está en todo lugar, que es todo lugar. Pero para el cristianismo la vida no es ninguna desgracia. Es un regalo. La vida es un regalo de Dios del cual tenemos que ser buenos mayordomos porque Él nos va a pedir cuentas. Es un regalo que tienes que administrar bien. Así que si tienes que regalar un reloj en estas fechas mejor regala un reloj de arena que no un reloj de agujas. Y alguno dirá vaya, justamente tiene que decir esto hoy, que me han regalado este reloj tan bonito. A nosotros hemos recibido un reloj de arena y realmente da mucho que pensar un reloj de arena. Nos han regalado un reloj de arena de 15 minutos. Lo pones ahí, niños, tenemos 15 minutos para hacer tal cosa. Y van viendo caer los granitos y ven que no suben los granitos, solo caen. Estaba todo antes aquí y ahora está todo allá. y da mucho que reflexionar de cómo pasa el tiempo y ya no vuelve. Y de eso va el segundo punto, el paso del tiempo. El paso del tiempo. El séptimo arte, el cine, ha tenido muchísimas películas inspiradas en el paso del tiempo. En 1993, los que habíais nacido, Mel Gibson, Gemily Curtis y Elijah Wood, Elijah Wood que luego fue el Hobbit, ¿verdad? Del Señor de los Anillos, protagonizaron una hermosa película que se llama Eternamente Joven. No os voy a explicar el final, os explicaré un trocito. Él es un piloto de prueba, está muy enamorado de su novia y ensaya ¿cuándo le voy a pedir la mano? Quiere pedirle que se case con ella pero no encuentra el momento. Finalmente está súper decidido, ahora es el momento, le voy a pedir que se case conmigo, está esperando en una cafetería pero cuando viene Helen hacia esa cafetería es atropellada y cae en un coma profundo. Daniel, que es el protagonista, no lo soporta, no puede con esa noticia y le pide a un amigo suyo que trabajaba en un experimento criogénico que lo congele, congélame y si ella despierta me despiertas. Pues nada, lo mete ahí en esa cápsula, lo congela y dice, bueno, si ella se recupera yo te despierto, si no te quedas ahí. ¿Qué sucede? Que al final pues no dan subvenciones, lo que suele pasar, lo meten en un almacén, en la cápsula, congelado para siempre hasta que unos niños lo descubren 50 años después. Abren la cápsula y está ahí Mel Gibson, guapísimo, ¿verdad? Jovencísimo, eternamente joven. Y el resto de la película si lo queréis lo veis, yo no os voy a contar nada más. Eso no se hace, ¿verdad? Lo buscáis. Eternamente joven. Todos quisiéramos tener ahí un autorretrato como Dorian Gray, ¿verdad? Y ir enviando nuestras canas, nuestras arrugas, todo lo que no nos gusta de nosotros enviarlo al autorretrato y nosotros vernos estupendos, jóvenes para siempre, guapos. Pero no hay crema antiarrugas, ni maquillaje, ni cirugía plástica para esconder la realidad que vemos en el versículo 5-6. Fijaros, Salmo 90, 5-6. Los arrebatas como con torrente de aguas son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Somos como un sueño, como diría Santiago. Somos neblina que solo que sale un pequeño rayo de luz desaparece. acabamos los años como un pensamiento, versículo 9. Yo pensaba esta mañana, es verdad, empiezo a pensar en mi vida y ya son unos cuantos años y los puedo resumir en un pensamiento. Digo, sí, los pienso rápido y son muchos años, muchos minutos, muchas horas, muchos días y los resumes en un pensamiento. Nacemos con el reloj de arena repleto. ¡Oh! ¿Cuántos granos de arena para gastar? ¿Verdad? Aunque no sabemos cuántos granos de arena hay realmente. Pero nosotros estamos ahí con nuestra juventud. ¡Venga, vamos a darlo todo! ¡Vamos a gastar arena! Repartiendo arena por todos lados. ¡Vamos a gastar arena! Pero no sabemos cuántos granos de arena hay en nuestro reloj. A lo mejor no pasamos de los 10 años o de los 20 o de los 40. No lo sabemos. Pero derrochamos y malgastamos. Estamos ahí como en la canción esta mítica de Forever Young. Joven para siempre, quiero ser siempre joven. Que por cierto, se me ocurrió mirar cómo iban los cantantes de esta banda alemana que cantaron esta canción y... De Forever Young, nada. No, no les ha ido como al resto, vamos, por muy fuerte que canten. Es como una especie de síndrome Peter Pan. Síndrome Peter Pan de no querer crecer. Aparece ahí en la adolescencia temprana y hay personas que no les abandona hasta la tumba. El no querer crecer, el no darse cuenta de que ya no tiene 12 años, 15 años. En un sentido, es normal porque hemos sido creados para vivir para siempre. Dios puso eternidad en el corazón de ellos, hemos leído en Ecclesiastes. Dios nos creó para la eternidad, no nos creó para morir. Pero por otro lado, es inmadurez el no darnos cuenta de la realidad, del paso del tiempo y de la importancia de vivir con sabiduría los días que Dios nos da. Nosotros venimos del eterno y vamos hacia el eterno, vamos hacia la eternidad. Pero ahora, aquí y ahora, estamos delimitados por el tiempo y la experiencia del tiempo la podemos clasificar en tres áreas. Súper fácil. Pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. ¿Qué es el pasado? El pasado es el tiempo que ya sucedió, que en una línea cronológica ha quedado atrás. Lo difícil de gestionar el tiempo pasado es que ya ha pasado. Y tú dirás, muy obvio, Samuel. No es tan obvio. No es tan fácil. Porque si ya has hecho algo o ya has dejado de hacer algo en el pasado, ya lo has hecho o ya has dejado de hacerlo. Se te acabó la oportunidad. Por eso hay que pensar y mucho qué hacer en el hoy porque el ahora se convierte en el ayer en pocos segundos. para tener un pasado sano y una memoria en paz hay que vivir un presente con sobriedad, con responsabilidad en el temor del Señor. Dicho esto, qué gozo para los cristianos que podemos decir que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas y lo pasado ha quedado en el pasado. No solo ha quedado en el pasado, sino que Él lo ha enviado a lo profundo del mal y nunca más se acordará de ello. ¿Y qué del presente? El presente es aquello que existe en nuestra experiencia. Si el pasado es aquello que vive en nuestra memoria y el futuro es aquello que existe en mi imaginación, el presente es aquello que vive aquí y ahora en mi experiencia del momento. Yo estoy aquí en el púlpito predicando. Ese es mi presente. El presente es una fábrica de pasados y es el timón del futuro. Tú estás fabricando pasados cada presente, cada momento y estás orientando tu futuro cada momento en el aquí y en el ahora. Ahora, qué diferente es nuestro Dios. La roca eterna, el gran yo soy, Yahvé, el inmutable, el que vive en un continuo presente. Nosotros, en cambio, estamos siendo y nuestro presente es el punto de unión entre nuestro pasado y nuestro futuro. ¿Y qué es el futuro? El futuro es lo que está por venir. Es aquello que tiene que suceder con el tiempo. Algunos viven tan obsesionados con el pasado que no viven el presente y su futuro es muy incierto. Otros están tan obsesionados por un futuro que desconocen y viven en su imaginación que su presente es un desastre y lo que dejan en el pasado es infructuoso. La dificultad del pasado, presente y futuro es que lo tienes que marcar en el segmento de tu vida. Es decir, en el segmento de la historia de la humanidad hay un pequeño segmento que es el segmento de tu vida tiene una parte que es pasado, un punto que es el presente y otra parte que es el futuro. El problema es que cada vez tienes más pasado y menos futuro porque el punto de tu presente se acerca al final. como apunta Albert Moller el tiempo es el principio nivelador. ¿Qué es esto del principio nivelador? El principio nivelador es que tanto el rico como el pobre tanto el niño como el anciano tanto el listo como el tonto el que tiene estudios como el que no lo tiene el ejecutivo como el obrero tienen días de 24 horas. ¿Os pensáis que Messi tiene no sé días de 84 horas por eso es tan bueno? No, tiene días de 24 horas y se va a dormir como todos nosotros y tiene un espacio de tiempo delimitado como tú y como yo. Ahora bien lo que dejas en el pasado no solo queda en tu memoria queda en la memoria de Dios también. El Señor tiene unos libros que se llaman los libros de las obras de los hombres Apocalipsis capítulo 20 libros de las obras de los hombres y esto nos apunta al segundo principio nivelador y es que aunque la vida del hombre sea breve y efímera y pensamos que no tenemos importancia para Dios lo tenemos y mucho y lo que hacemos es importante para Dios tanto que se toma las molestias de escribir en el libro de las obras de los hombres todo lo que hacemos sea bueno o sea malo y esto nos apunta que hay un juez y que hay un día del juicio tanto tú como yo vamos a estar delante del trono blanco y vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho dice Eclesiastes 11 9 alegrate joven en tu juventud toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sabe pero sabe que tengas claro que sobre todas estas cosas te juzgará Dios Eclesiastes 11 9 no me lo estoy inventando Eclesiastes 11 9 está ahí Dios no tiene problema con el humor con el gozo con la alegría con la risa Él es el que lo ha creado Dios no está ahí llorando en el cielo Dios está gozando lleva toda la eternidad gozándose en sí mismo está lleno de gozo y de amor por eso nos creó por eso envió a su hijo para redimirnos entonces Dios no tiene problema con la risa y el humor simplemente que Dios es santo y Él también ha regulado la moralidad y por lo tanto no puedes reír de cualquier cosa o de cualquier forma Dios regula también cómo debemos vivir cómo debemos reír hay un juicio y fijaros que el Salmo 90 está siempre contrastado con el tema de la ira el furor de Dios ¿sí? constantemente sale porque a ver Dios es grande en misericordia y es tardo para la ira pero que diga que es tardo para la ira no quiere decir que no tenga ira dice que es tardo no que no haya ira la ira santa de Dios es una emoción legítima de Dios y es una emoción buena en Dios el problema es nuestra ira la suya es legítima es buena y es justa por lo tanto la ira de Dios que estamos leyendo en el Salmo 90 también nos ayuda a vivir los días con sabiduría si tú piensas que vives y no vas a tener que dar cuentas a nadie vas a vivir como te da la gana como en el tiempo de jueces cada uno hacía lo que bien le parecía pero si hay un Dios en los cielos y si ese Dios va a venir a juzgar a vivos y muertos entonces hay que tomárselo con un poco más de seriedad los granos de arena de tu reloj van cayendo amigo tu tiempo se va agotando ¿te das cuenta? ¿o no? ¿o sigues cantando forever young forever young ¿te estás dando cuenta que pasa el tiempo? ¿que te falta poco? ¿sí o no? por lo tanto divide tu tiempo en fracciones con propósito y pregúntate si en cada uno de esas fracciones de tiempo has dado gloria a Dios no malgastes tus granitos de arena no tires tu vida a la basura tercero y último punto el fin del tiempo el fin del tiempo hemos definido la historia de la humanidad como un segmento definido de tiempo en la eternidad de Dios pero la gran pregunta ahora viene la gran pregunta ¿y cuándo termina todo esto? ¿cuándo termina el tiempo? ¿cuándo termina la historia de la humanidad? algunos recordaréis el 31 de diciembre de 1999 la gente se tomaba muy en serio las profecías de Nostradamus era el fin del tiempo y algunos hicieron auténticas barbaridades el 31 de diciembre de 1999 en 1704 Isaac Newton leyendo pasajes estudiando pasajes de Daniel y otros profetas estableció el fin del mundo el año 2060 otros son más ecologistas dicen que el fin del mundo vendrá con el calentamiento global que el mayor glaciar de todos que está en el polo sur cuando se descongele verás empieza a subir el agua y se acabó otros dicen que será por el sol el sol si se abaga un poquito y perdemos calor ¿qué pasa? se congela la tierra si se congela la tierra se congela la gente fin del mundo otros están ahí mirando siempre las noticias que si el el barco con no sé qué nuclear ¿sí? la tercera guerra mundial está ahí está ahí a punto fin del mundo tercera guerra mundial será fin del mundo ¿pero qué dice la Biblia sobre el fin del mundo? en primer lugar hay que distinguir dos términos el final de los tiempos y el día final recordaba esta semana a nuestro hermano don José Grau maestro en muchas cosas de la palabra pero en especial en escatología bíblica y en uno de sus libros dice así sobre este tema en el Nuevo Testamento expresiones como los últimos tiempos los posteriores días los fines de los siglos el último tiempo apuntan al periodo que abarca la dispensación cristiana que va desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta el regreso del Señor Jesucristo la dispensación cristiana lo que podríamos denominar el milenio también para comprender bien esas dos etapas de tiempo mesiánico ayuda mucho distinguir los últimos días del acto final del regreso del Señor Jesucristo donde va a juzgar a vivos y muertos así que como apunta Grau ya estamos en el final de los tiempos alguno dirá no lo sabía ya estamos en el fin del tiempo en el final de los tiempos estamos en los últimos tiempos esperando el día temible de Jehová que apunta todo el Antiguo Testamento ¿verdad? y que Juan el Bautista cuando apareció el Señor Jesús y él iba diciendo vendrá con Espíritu Santo y fuego ese fuego se refería a la ira purificadora de Dios esperando que Jesús llegara para juzgar las naciones pero Juan el Bautista no sabía que esa etapa de gracia y de redención y que el Cordero primero venía a morir ¿cuál es la base bíblica de esto? de que estamos en los últimos días Hebreos 1 1 y 2 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo primera de Pedro 1.19-20 también Cristo Cordero sin manchas sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y eso es algo que ya ha sucedido por lo tanto ya estamos en los postreros tiempos Hebreos 9.26 ahora en la consumación de los siglos se presentó Cristo una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado primera de Juan 2.18 Hijitos ya es el último tiempo y Pedro predicando en Pentecostés también lo dijo en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne ¿veis? el testimonio bíblico de que estamos en los últimos días así que no debemos temer el final de la historia porque ya estamos en esa sección de tiempo son los últimos tiempos además no debemos temer cómo será el final de los tiempos porque no será una segunda una tercera guerra mundial no será una gran inundación no será un meteorito que nos caerá encima no no será por la congelación de la tierra será por la llegada del fiel y verdadero él pondrá fin a la historia será el Señor Jesucristo será aquel que en su vestidura y en su muslo pone rey de reyes y señor de señores él pondrá fin a la historia él para la al tiempo él juzgará vivos y muertos así que Jesús es el Señor del tiempo el creador y el Señor del tiempo y esta soberanía del Señor Jesucristo en la historia de la humanidad lo vemos también en cómo se cuenta la historia sabéis que se cuenta la historia un suceso es antes de Cristo o después de Cristo ¿verdad? bueno y antes de que Jesús naciera ¿cómo se contaba la historia? ¿alguno lo ha pensado? ¿cómo se contaban los años anteriormente? bueno los griegos ya sabéis que estaban muy obsesionados con sus olimpiadas ¿sí? así que contaban los años desde la primera olimpiada que hicieron entonces podías escuchar algo así Pericles llegó al poder el segundo año de la septuagésimo séptima olimpiada alguno dirá dímelo un cristiano por favor el 460 antes de Cristo más fácil ¿verdad? los romanos desarrollaron también un sistema de datación el día el año número uno era el año en que Rómulo fundó Roma ¿sí? tenemos otros que no aceptan a Cristo como el centro de la historia los judíos los musulmanes los chinos tienen su propia datación pero nosotros no podemos aceptar eso tampoco podemos aceptar esa postura secularista que empieza a decir estamos en el año 2024 de la era común la era común ¿qué significa eso de la era común? por no decir Cristo se inventan otras cosas ¿verdad? es como felices fiestas no quieren decir feliz navidad porque apunta a Cristo pues felices fiestas y ahora tampoco con las dataciones de los años tampoco quieren eliminar a Cristo y al cristianismo de todos lados feliz año nuevo de la era común feliz año 2024 de la era de nuestro Señor Jesucristo Cristo es el verbo que creó todas las cosas y entre ellas el tiempo Cristo es aquel que en el cumplimiento del tiempo se hizo hombre venció a Satanás venció la muerte venció el pecado Jesucristo es aquel que vendrá prontamente a poner fin a todo esto el poeta español Garcilaso de la Vega tradujo un poema muy antiguo del latín del siglo IV coligue huirgo rosas coge doncella a las rosas no sé si lo habréis escuchado dice uno de sus versos coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre es un poco es un poco lo que apunta otro poema mucho más antiguo de Horacio el 65 antes de Cristo que dice así mientras hablamos huye el tiempo envidioso vive el día de hoy captúralo no te fíes del incierto mañana ¿sabéis que es esto de vive el día de hoy? carpe diem carpe diem lo habéis escuchado todos y sabéis lo que significa todo el mundo dice carpe diem carpe diem vive el día de hoy carpe diem aquellos que viven sin esperanza y sin Dios en este mundo viven con la ansiedad de vivir lo poco que les queda por delante hacen suyo ese refrán castellano del vivo al bollo y el muerto al hoyo que en términos paulinos sería comamos y bebamos que mañana moriremos no hay más que eso para eso se vive para alegrarse y gozar hasta que ya no se pueda pero en la perspectiva bíblica la perspectiva bíblica es que una vez se agote nuestro tiempo aquí tenemos un destino eterno allá y además la revelación bíblica hace hincapié que por muy bonita y buena sea tu vida por muy bien que te vaya por muy deleitosa que la encuentres lo mejor está por venir lo mejor está por venir que el aprovechamiento del tiempo el verdadero carpe diem es vivir el día atesorando para la eternidad futura mientras caminamos y peregrinamos por este mundo podemos coger rosas podemos olerlas podemos disfrutarlas podemos montar un jarrón en casa y decorar la casa pero lo que tienen que hacer las doncellas las vírgenes es tener sus lámparas repletas de aceite porque hay algo muchísimo más hermoso que esperar que el aquí y el ahora nosotros esperamos a nuestro Señor Jesucristo nosotros esperamos a nuestro esposo la iglesia espera a su esposo aquellos que aman su venida dice la palabra aquellos que aman su venida no aquellos que se aferran a lo que va a ser pasto de las llamas aquellos que aman su venida ¿amas la venida del Señor? esperamos a un cordero inmolado que rugirá como un león esperamos que venga un cordero inmolado lo vamos a ver con las marcas en sus manos en sus pies en su costado pero no te confundas va a rugir como un león va a rugir como un león su rugido pondrá fin a esta historia y te pondrá de rodillas ante él a todos todos vosotros vais a estar de rodillas ante el león de la tribu de judá lo quieras o no jesucristo el señor de la historia parará el reloj de arena de los tiempos y dirá la partida ha terminado y yo he vencido y aquellos que estemos en su ejército diremos gloria sea tu nombre tú eres el vencedor señor algunos se preguntarán y bueno ¿cuándo será esto? ya ya pues sí ya pronto muy pronto dirás mentiroso no no soy mentiroso no soy mentiroso porque lo dice el mismo señor jesucristo dice el señor jesucristo apocalipsis 22 12-13 aquí yo vengo pronto pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último pronto así que si estás en cristo si has nacido de nuevo si eres un discípulo del maestro alégrate alégrate gozate gozate en el señor mantén viva tu esperanza no decaigas el señor te levante el señor te restaure el señor está viniendo y no para aplastarte más de lo que te sientes aplastado sino para levantarte y para llevarte con él por siempre pero si aún no estás en cristo si no crees que Jesús es el señor y salvador el único la única opción el único camino al padre tiembla tiembla porque él viene con toda su ira tiembla porque el tiempo de tu reloj se está agotando tiembla porque lo peor que te vas a encontrar no es a Satanás no es la muerte no es el Dios Cronos que te va a comer es al león de la tribu de Judá no temas a los hombres no tomas al dolor no temas desastres naturales no temas las guerras teme a Dios que puede enviar tu alma y tu cuerpo al infierno por la eternidad y esa es la mala noticia de la Biblia es la mala noticia de la Biblia que tienes que entender y tienes que conocer porque si no aceptas el diagnóstico no aceptarás el medicamento y solo hay un medicamento y es el Señor Jesucristo al cambiar de año una cosa sabemos falta un año menos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo es cierto no sabemos cuándo viene exactamente pero una cosa sabes falta un año menos para el regreso del Señor Jesucristo por tanto no te equivoques de bando sé sabio no te equivoques de bando te estamos advirtiendo no te equivoques de bando aunque hayas entrado aquí por casualidad no sabes pensabas que ibas al ajedrez este es el club de ajedrez estás metido aquí estás escuchando no te equivoques de bando porque el día que estés arrodillando arrodillado delante de Cristo te vas a acordar de este día arrepiéntete de tus pecados y creen en el Señor Jesucristo como dice el Salmo 90 convertíos hijos de los hombres convertíos de que da la vuelta de vuestra necedad id a Cristo aquel que murió en el pasado para que hoy confíes en un futuro esperanzador pon tu fe en aquella cruz pasada pon tu esperanza en su futuro regreso así vivirás con sabiduría cada nuevo día que Dios en su gracia te conceda si volvemos a nuestro Salmo disculpad que hermoso lo que nos espera si vivimos la vida con sabiduría con la sabiduría de Dios fijaros el Salmo 14 serás saciado de su misericordia cantarás y te alegrarás todos los días de tu vida la luz de Jehová será sobre ti y Él confirmará las obras de tus manos que hermoso vamos a orar al Señor si Padre gracias Señor por tu palabra te rogamos que sea eficaz por el poder de tu Espíritu en cada corazón que quiebres Señor que quiebres todo corazón de piedra y pongas un corazón de carne para que viva para tu gloria y tu honra Señor danos esa sabiduría ayúdanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos al corazón a nuestro corazón tu sabiduría te lo rogamos en Cristo Jesús Amén